¿Qué informes del Centro de Investigación y Documentación Educativa avalan la decisión anunciada por el presidente del Gobierno y que usted ha destacado ahora mismo? Porque, mire, según el informe PISA, el aumento del número de ordenadores en las aulas ha tenido efectos educativos negativos. Usted lo sabe bien. Los casos de Holanda e Irlanda son los más claros. El rendimiento del centro descendió en 15 puntos al elevarse el ratio de un ordenador más por cada diez alumnos. Señor ministro, los ordenadores no enseñan solos. Las nuevas tecnologías en las aulas son un problema de modelo, no de cantidad. Un estudio presentado en mayo por la Confederación Española de Centros de Enseñanza llega a la conclusión de que el problema de España no es la falta de equipos, sino cómo se utilizan. Si faltan equipos, señor ministro, no es entre los alumnos, sino entre los profesores. Los no dispone de un ordenador propio en el centro de trabajo. Que el Gobierno pretenda arreglar la educación con ordenadores cuando tenemos un sistema educativo con un fracaso escolar del 30,8%, un abandono educativo temprano del 31% y solo un 60% de los jóvenes alcanza la secundaria superior, no deja de ser una huida hacia adelante para no asumir su responsabilidad ante el fracaso del modelo. Sí, ante el fracaso del modelo. Señor ministro, el modelo educativo ha de tener como objetivo transmitir conocimientos y no habilidades. Por decírselo de otra manera, hay que enseñar a los niños primero a sumar, a restar, a multiplicar. A los jóvenes hay que enseñarles primero a dominar las técnicas aritméticas. Solo después tiene sentido regalarles una calculadora. Creo que el ejemplo no puede ser más acertado para el tema de los ordenadores y las pizarras electrónicas. Primero hay que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y después les damos una calculadora. Hacerlo al contrario siempre conducirá al fracaso. La educación no se arregla regalando ordenadores, señor ministro. Es el modelo educativo el que está equivocado y eso es lo que hay que cambiar, el modelo equivocado.